En esta oportunidad convertiré un monitor de PC en un televisor analógico. Para ello voy a emplear un reproductor grabador de VHS, un subwoofer con sus correspondientes parlantes, un convertidor de video, en este caso de video RCA, AVGA, cable RCA para audio y video. Los conectores de color amarillo son para video, los conectores de color rojo son para audio derecho y los conectores de color negro para audio izquierdo. Cabe resaltar que en el caso del audio izquierdo hay conectores que vienen de color blanco y esa es la razón por la cual en algunos dispositivos el puerto que corresponde al audio izquierdo es de color negro o blanco. Y finalmente un cable y su conector coaxial con su correspondiente antena de televisión, ya sea para interior o exterior, aunque lo recomendable sería un exterior para poder captar la máxima calidad en imagen y audio. Conectamos el conector del cable coaxial de nuestra antena en el puerto correspondiente a la entrada de antena de nuestro reproductor de VHS. En este caso ustedes van a observar dos puertos. El primero es para entrada de señal de televisión y el segundo, el de abajo, es para salida de señal de televisión. En este caso corresponde en el primer puerto, el de arriba, que es para entrada o ingreso de señal de televisión. Ahora conectaré los cables RCA de video y audio en la columna correspondiente. Como ustedes observarán aquí hay dos columnas de puertos RCA para audio y video con la diferencia que la primera columna corresponde a la salida de audio y video y la segunda columna a la entrada de audio y video. En este caso conectaré los cables RCA en la primera columna correspondiente a la salida de video y audio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El subwoofer, al igual que el reproductor de VHS, cuenta con puertos de entrada de señal de audio y de salida de señal de audio, tanto derecha como izquierda. En este caso, los conectores de audio que vienen del reproductor VHS se conectarán a los puertos correspondientes al ingreso de señal de audio. Y los conectores de los parlantes irán en los correspondientes puertos de salida de audio del subwoofer. Una vez que he realizado todas las conexiones, procedo a conectar los dispositivos a la alimentación eléctrica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahh! ¡Papá! Segundo game al servicio Hugo de Lien, el boliviano Recordar brevemente que el debut de Juan Pablo Varillas Nuestro tenista nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio Va a ser ante el argentino Diego Charman Número 13 en el mundo Que ha llegado a estar alguna vez dentro de los 10 mejores del mundo Todos los 28 de julio celebramos el Día de la Independencia del Perú Pero ¿Cómo se gestó realmente la creación de nuestra patria? La Independencia de América no podía ser completada sin antes derrotar al Virreinato del Perú Independencia del Perú El fin del Virreinato y el inicio de la República no ocurrieron en un solo día ¿Qué rol jugaron José de San Martín y Simón Bolívar en este proceso? Subérgete en vuestro pasado y con... Maestros, ¿por qué consideras importante que seamos justamente los jóvenes los que continuemos este negado? Yo creo que sí, que es súper importante que sigamos de generación en generación dando el ejemplo Más que nada, porque si uno impone... Como que se va a estar mirado, ¿no? Mi padre, que en paz descanse... Era una persona bastante... Como habrán podido observar, el reproductor de VHS cuenta con un sintonizador interno de canales de televisión análoga abierta Lo que me permite convertir cualquier monitor en un televisor análogo Entonces, todos aquellos que cuentan con este reproductor de VHS Y con el acompañamiento debido de un convertidor de video Que me permita convertir video a VGA Y con el apoyo de un equipo de sonido En este caso, yo he utilizado un subwoofer También puede haber otras opciones como altavoces, parlantes, amplificadores Con los respectivos conectores Podremos ver la televisión de señal abierta, análoga Prácticamente, si tú cuentas con un reproductor y o grabador de VHS Tienes un televisor, pero sin monitor o pantalla El cual lo puedes habilitar en cualquier momento Ya que dicho reproductor, como te mencionaba Cuenta con un sintonizador análogo de televisión abierta Y podrás disfrutar toda la programación libre en el lugar donde te encuentres Ya que en la actualidad, la señal análoga de televisión abierta aún se mantiene En algunos sitios al 100%, en otros al 50% Es decir, se comparte la señal análoga con la señal digital Es por ello que muchos cuando compran un televisor Los televisores actuales cuentan con sintonizador análogo de televisión Y asimismo con un sintonizador digital de televisión Cosa que de esa manera, cuando el usuario en su lugar donde se encuentra No hay la señal digital, entonces el televisor coge la señal análoga Que antes, debido al avance de la tecnología La calidad de los instrumentos La calidad de los dispositivos, entre otros Y bueno, estimados amigos y amigas Espero que haya sido de su agrado Y nos estaremos viendo en un próximo vídeo Gracias En Europa para orgullo de todos los peruanos Hoy, en esta fiesta de la patria Nos ofrecen Rosaura Escuchemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!